Muy buenos días Iglesia del Señor Jesucristo, sean todos bendecidos para la gloria de Dios Hoy el auditorio está completamente lleno, hay muchas personas ya de pie Cómo no gozarnos si todos han venido porque tienen hambre y sed del Señor Démosle la gloria al Señor, bendito sea el Señor Gracias Señor, entonces mi preciosa Iglesia, vamos a prepararnos para la Santa Palabra de Dios Todos sabemos que el Señor es el que habla y tiene un mensaje muy lindo el Señor Muy, muy sencillo, pero si nos estamos dando cuenta de lo que está pasando hoy aquí en la Iglesia Estoy como que tengo ganas de llorar, entonces es más confirmación de esta palabra que va a dar el Señor Así que quiero que cada uno de ustedes disponga su corazoncito, si los veo acá es porque ustedes aman a Dios Porque si están acá, yo sé que muchos hasta ni tenían para el bus, pero han venido con todas las trabas Pero están aquí en la casa del Señor, así que esta palabra es de parte del Señor Abran sus Biblias por favor, que rico que todos trajeran nuevamente la Biblia de papel Abran sus Biblias por favor En el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 10 Veamos este video de introducción a nuestro tema y luego seguimos ¡Gracias! Bueno, Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 10 Nuestro título o el título que el Señor ha dado para su Iglesia Dios te está llamando ¿Cuántos dicen amén? Dios te está llamando Me está llamando a mí también, pero hoy en la Iglesia Así que mis preciosos, con mucho respeto vamos a orar Vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial Así que vamos a orar, cierren sus ojitos Señor Padre Eterno, te damos gracias por la bendición de estar aquí Señor, te pedimos que al escuchar esta porción de tu palabra Tú nos abras nuestra mente y nuestro corazón Que tu Espíritu Santo nos guíe para entender y para aplicar esta palabra Este hermoso mensaje a nuestra vida Hoy te lo pedimos todos como hermanos, como hijos tuyos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén Bueno, mis preciosos, vamos a comenzar con la palabra del Señor A leer todos Dice Jeremías 1, capítulo 4 al 10 Versículo 4 al 10 Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo Antes que te formase en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué Te di por profeta a las naciones Y yo te dije Ah, ah Señor Jehová He aquí, no sé hablar porque soy niño Y me dijo Jehová No digas soy un niño Porque a todo lo que te envié Irás tú y dirás todo lo que te mande No temas delante de ellos Porque contigo estoy para librarte Dice Jehová Y extendió su mano Jehová Y tocó mi boca Y me dijo Jehová He aquí, he puesto mis palabras en tu boca Mira Mira Que te he puesto en este día Sobre naciones Y sobre reinos Para arrancar Y para destruir Para arruinar Y para derribar Para edificar Y para plantar ¿Cuántos decimos amén? Es un mensaje para la iglesia En estos tiempos tan difíciles Y cómo no va a estar feliz el Señor Que su casa está llena Bendito y alabado sea el Señor Pero mis preciosos Iglesia de Jesucristo Muchos creyentes Están convencidos Que el llamado Es solamente para los pastores Que el llamado Que Él siempre nos ha hecho Es solo para los líderes Para mí no A mí no me ha llamado Estás equivocado No existe una persona Que haya recibido A nuestro Señor Jesucristo En su corazón Que se ponga a decir Que Dios no tiene un propósito En su vida Mentiroso Satanás Dios te escogió Dios te llamó Dios te ama muchísimo Por algo estás aquí Y tiene propósitos Y planes maravillosos Para ti Y para toda tu familia Amén Tus generaciones Tus hijos Tus nietos Para todos los tuyos Iglesia Iglesia Tú eres iglesia Tú eres importante para Dios Lo que te ha dicho Esos dardos del enemigo Y has dejado entrar a tu mente Eso es mentira Dios está diciendo En esta mañana Te amo con todo mi amor Y tú estás En las manos del Señor Por eso es que debemos Nosotros escuchar hoy La palabra del Señor Tal vez tú dices Esta cita bíblica Yo me la sé Este pasaje me lo sé Pero era para hoy Porque Dios quiere llamar A su iglesia A predicar la palabra Del Señor Si hoy tú dispones Tu corazón Y escuchas La voz del Señor No del hombre Porque Dios está aquí Él hará un instrumento útil Poderoso En las manos de Él Tú te vas a levantar Tú vas a predicar La palabra del Señor Y lo más importante De este mensaje Es que el Señor Nos está hablando Hoy ¿Qué pasará en estos días? No sé Pero tú y yo Ganaremos 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 Almas para Cristo Y se las vamos a arrebatar Del diablo Hasta tu misma familia Tus mismos hijos Los veremos Predicando La palabra del Señor Recibe esta palabra Hermano Es tu familia Y no vamos a dejar Que ellos se pierdan Amén Bueno Como primer punto Dios te conoce Más de lo que tú Te conoces ¿Escuchaste? Dios te conoce Más de lo que tú Te conoces Claro que sí Dios Dios Le decía a Jeremías Que Él Lo había formado Lo había creado Desde el vientre De su madre Y hoy El Señor Te dice a ti Me dice a mí Que el Señor Desde que tú Estabas en el vientre De tu mamita Haya sido Como haya sido El Señor Fue el que te formó Fue el que te dio Cada huesito Cada músculo El que colocó Con tanto cariño Cada pelito En tu cabeza Él organizó Cada célula De tu cuerpo ¿Por qué no creer esto? A veces hay duda En el corazón Tuyo Pero hoy Hoy el Señor Quiere decirte Que te levantes Que prediques Y te lo ha dicho Hoy Inclusive en la Administración Tan hermosa Dios te dice El Padre Eterno Hija Hijo Tú no estás solo Mi Espíritu Santo Está contigo Y jamás te dejaré Jamás te abandonaré La gloria Es para el Señor Así que tú eres Muy importante Para el Señor Amén Bendito sea el Señor Segundo Dios Te apartó Desde antes de nacer ¿Para qué? ¿Con qué propósito Preciosa iglesia? Esto es para ti Para muchos Que de pronto Nunca se han levantado De la silla Y no han hecho nada ¿Por qué será Que el Señor Hoy está exhortando A su pueblo? Porque nos ama Tanto Porque cuando llegue Por su iglesia Y va a ser Muy pronto Muy pronto Él nos ama Tanto Que quiere recogernos A todos Y llevarnos Y que ninguno Nos perdamos ¿Cierto? Entonces Dios Escucha El mismo Dios Nuestro Padre Precioso Dios te apartó Desde antes de nacer Para que le sirvas Dice La palabra Santificar Significa Poner aparte Para un propósito Especial ¿No te da Esa alegría De tanta gente El Señor Cómo Cómo te mira Cómo te cuida Y todo lo que ha hecho Y va a seguir Haciendo en ti Dice Tú eres importante Para Dios Y el Señor Quiere hacer de ti Un instrumento Útil En sus manos No olvidemos Preciosos Esta lectura Que Jeremías El Señor Le hizo este llamado A él ¿Cuál era el llamado A Jeremías? A ser profeta Tal vez Ahorita En este momento Por eso digo Tú estás Con el Espíritu Santo Y hoy El diablo No va a entrar A tu mente Con dudas Nada ¿Por qué? Porque tal vez Tú dirás Pero yo no voy A ser profeta Tal vez hermano Hoy hermana Nuestro llamado No es a ser profeta Pero hoy El Señor Su llamado Es a predicar Así que Todos tenemos Que hablar De nuestro Señor Jesucristo Tú lo conoces Yo lo conozco El Señor Fue el que te crió El que te hizo En el vientre El que te ha dado El alimento El techo El abrigo Hasta el día de hoy Dios te creó Con ese propósito Y con un plan Y en este momento Ahí en tu mente El Espíritu Santo Te está revelando Porque muchos No han querido Acudir a ese llamado Y Dios golpea Y golpea Y nada Y hoy El Señor Está buscando A sus hijos Dios está buscando A su pueblo Y Él te dice Te voy a usar Pero conforme A mis propósitos A mis propósitos Y lo más hermoso Iglesia Es que tenemos Al dulce Espíritu Santo De Dios Que nos va a ayudar Nos va a ungir Y nos va a enviar A donde tanto necesitan La palabra del Señor Amén Tercero Tú haces parte De los escogidos De Dios Ojalá esto entre A tu corazón Y a tu mente Tú haces parte De los escogidos De Dios Pastora Entre tantos millones Porque hablemos Es que yo O sea Yo no más Con esta palabra Siempre digo Señor El Padre El Todopoderoso Colocar sus ojos En mí Colocar los ojitos De Él En ti ¿Será por qué? Pues porque tú Vales mucho Amén ¿De dónde te ha sacado El Señor? A mí también Pero ahora somos Nuevas criaturas En Cristo Jesús Y Él necesita Que nosotros Ganemos Esas almas En este tiempo Aleluya Aleluya Efesios 1 3 4 Dice Bendito Sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo ¿Qué? ¿Qué pasó? Nos bendijo A ti Y a mí Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Versículo 4 Según nos escogió En Él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos ¿Qué? Santos ¿Y qué más? Sin mancha Delante De Él Bendito Dios Por todo lo que ha hecho En mi vida Y lo que ha hecho En tu vida Y lo seguirá haciendo Limpiándonos Perfeccionándonos Siempre Entre 8 mil Millones De personas Que hay en el mundo Dios Te escogió Para un gran Propósito Y aquí Esto es hermoso Lo que dice aquí Y habla El apóstol Pablo Nos dice Que no Nos menospreciemos ¿Cuántas hermanas? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos jóvenes? Han dejado entrar Esas palabras Así sea De tu misma pareja O de tu familia Tú no sirves Para nada Solo para planchar Para cocinar Para cocinar Y para lavar Tú no sirves Para nada Tú no has hecho Un bachillerato Tú no hiciste Una carrera Tú no sabes Ni siquiera leer Mentiroso Mentiroso Satanás Porque somos hijos De Dios Y nosotros Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Así que tú Hermano Eres uno Escogido de Dios Tu hermana Bendito sea el Señor Hoy el llamado Que hace el Señor Es que no Menospreciemos Todo lo que Ale ha hecho En nosotros Y hoy Hay que hablarlo Fuerte Fuerte Para que esta palabra Pueda entrar En tu corazón Y pueda salir A todo este mundo Que se está perdiendo No olvides No olvidemos Las misericordias De Dios No olvidemos Que el Señor Te dio la salvación No olvidemos Que el Señor Colocó el dulce Espíritu Santo De Dios No olvidemos Que Dios Te dio talentos Y te dio ¿Qué? Dones también Los dones espirituales Dice la palabra Del Señor Bendiciones Nunca podemos decir Y pedirle perdón Al Señor Si nosotros No hemos abierto La boca Para decir Que Dios Dios Nos ha dado Todas las bendiciones Del cielo Haya sido Como haya sido Hay hijos de Dios Que se quejan Y cuestionan A nuestro Padre Precioso ¿Alguno de ustedes Hoy no ha venido Con sus piernitas Bien? Claro que sí ¿Alguno de ustedes No comieron ayer Así sea la huepanela Todos hemos comido Hoy todos tenemos Una blusa Un pantalón Una chaqueta Porque el vestido Siempre no lo da El Señor Y siempre hay algo En la mesa Hermanos Siempre estará El pan Sobre tu mesa Y sobre la mesa De todos los tuyos Aleluya Aleluya Iglesia Dios te escogió Dios te escogió Están ahorita Están ahorita luchando Contra que no se predique La palabra de Dios Mira todo lo que se está moviendo Pero nosotros hoy Hoy nos llenaremos Nos llenaremos de fe Nos llenaremos de esa esperanza Tan linda que el Señor Nos ha dado Y vamos Pero con el Espíritu Santo De Dios A quitar Todas estas almas Que tiene agarradas El diablo ¿Por qué? Porque somos Más que victoriosos En Cristo ¿Y por qué? Porque todo lo ponemos En Cristo Que nos fortalece Amén Bueno Cuarto Dios te está llamando Para que le sirvas Como sacerdote ¿Cómo así? Pastora Claro que sí Claro que sí Primera de Pedro Dos nueve Más vosotros Eso es para ti Hermosa mujer Precioso caballero Jóvenes Niños Para todos los hijos De Dios Mis abuelitas Mis abuelitos Preciosos Más vosotros Sois Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo Adquirido Por Dios Para que anunciáis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Ay que palabra Tan hermosa Muchos creyentes Están convencidos Que el llamado De Dios Está destinado Solo para nosotros Los que servimos aquí Pero eso es un engaño De Satanás Tú sirves Para mucho Tú sirves Para mucho Tú vales Mucho Tú todo Lo puedes Tú eres sabio Tú eres sabia Tú eres inteligente Amén Porque tú eres una hija Y un hijo de Dios Dice no existe Un solo cristiano Que pueda decir Dios nunca me ha llamado Y yo te digo algo En este momento Preciosos No sé Cual de nosotros Aquí estoy yo también Nos quede muy poco Tiempo de vida Solamente el Señor Lo sabe Cierto que sí Que a veces decimos Señor Por favor Largura de años Porque quiero estar Con mi familia Pero papito Santo Sabe cuándo Entonces hermanos Hagamos Caso Al llamado Del Señor En esta mañana Lo más lindo Es que el Señor Así tu esposo Tu esposa Tus mismos hijos Te menosprecien Hoy papá Dios Que más que es el padre El dueño de todo Hoy a cada uno La palabra es para cada uno Y hoy te dice Hija preciosa Hijo precioso Tú eres linaje de Dios Lo más selecto Hermanos Importantísimo Sacerdote del Dios Altísimo ¿Para qué ha sido llamado El pueblo de Dios Tú y yo Para ministrar Las cosas del Señor Cierto Todo lo del Señor Todo lo del Señor Leer la palabra Predicar la palabra Lo que hicieron ahorita Antes de la palabra La adoración La adoración Para todo esto Hemos sido Y si el Señor Te seguirá usando Y si estás en santidad Porque esto es importante Pondrás las manos Sobre los enfermos Y se sanarán ¿O no? Claro Porque tú eres Un instrumento útil En las manos del Señor Además nosotros No lo hacemos Dios Es el que va adelante Y te usa Con mucho poder Él quiere rescatar Él quiere rescatar Esta palabra Me la hablaba el Señor Quiero rescatar ¿Por qué? Porque se está perdiendo Mucha gente Mira todo lo que está En el gobierno Mira todo lo que han aprobado Para los colegios Para los jardines infantiles O no El matrimonio gay Los niños y niñas Ya en los colegios Ya no está el baño De niño y niña Sino de un solo baño Si la niña pequeña Dice que le gusta Y que la novia es la niña La amiguita Lo aprueban Pero hay un pueblo Que el Señor Por eso el Señor Nos ha escogido Nos ha guardado Y nos seguirá guardando Pase lo que pase Preciosos Anunciemos La virtudes De nuestro Señor Jesucristo Amén Nosotros no hacemos Parte de ese grupo Que rechaza a Jesús Al contrario Hacemos Mira como hay de gente Hacemos parte Del pueblo de Dios De los soldados De Jesucristo Y de lo que no Si nos interesa Lo que pase Pero predicaremos La palabra del Señor Te van a odiar Te van a criticar Hermanos No importa Si tú tienes El amor del Señor Pero algo Algo importante Tal vez tú dices Prediqué Pero no veo Esa persona Ni en la iglesia Ni nada Mis preciosos La palabra No llega vacía La palabra No llega vacía Para esas madres Que dicen Mi hijo Todavía está en las drogas Mi esposo Mi esposo Es un alcohólico Tantas cosas Que están sucediendo En los hogares Aún de mis hermanos Cristianos La palabra No vuelve vacía Y vas a ver Los frutos Los frutos En tu familia Y si nos vamos Para el cielo Lo verán nuestros hijos Pero tu palabra Va a quedar Sembrada En estos corazones Amén Amén Éxodo 4 10 Al 12 Aquí habla Moisés También que hizo Este llamado El Señor Isaías También fue llamado Por el Señor Pero aquí la palabra De Dios Habla De Moisés Así que Escuche la palabra En Efesios 4 10 12 Entonces Moisés Dijo a Jehová Ay Señor Mira todo lo que De pronto nosotros Hablamos así con Dios Nunca he sido Hombre de fácil Palabra Ni antes Ni desde que tú Hablas a tu siervo Porque soy Tardo en el habla Y torpe de lengua Y Jehová le respondió ¿Quién dio la boca Al hombre? ¿O quién hizo Al mundo Y al sordo Al que ve Y al ciego No soy yo Jehová? Mira lo que Está diciendo El Señor Hay una reprensión Acá Ahora pues Iglesia Esto es para nosotros Ve Yo Y yo estaré Con tu boca Gloria a Dios Y te enseñaré Lo que hayas De hablar Qué lindo es el Señor Menospreciarte No hará que Dios Cambie los planes Que trazó Para ti Y Hoy el Señor Nos está diciendo Que no tengas miedo Ni temor Señor ¿Qué voy a decir? Porque hoy vamos a salir De la iglesia Con un reto Y si no lo hacemos Padre bendito Pero qué hago Yo no sé Tranquilo Solamente ora Y dile Señor Estoy en tus preciosas manos Qué mejor que en las manos Del Señor Él es el que te va a dar La palabra Él es el que va A abrir el camino Él es el que te va a ayudar Dependiendo El tema Y la situación De esa persona Pero no Hagas Oídos Sordos A esta palabra Porque el Señor Dice Ve Que yo Voy a colocar Como esos carbones Encendidos En tu boca Cuántos abuelitos Hay acá Que ni siquiera Hicieron una primaria Habían Como dos o tres Hace ya tres años Que no sabían Ni siquiera leer Pero los Hubiéramos Escuchado Como predican Al Señor Jesús ¿Se puede? Claro que se puede Solamente es presentar A ese Señor Que tú tienes En tu corazón Y que decirle Que lo ama Y que Dios Quiere rescatarlo Del mundo De las tinieblas A la luz Admirable Y ahí va a estar Tu familia Amén Amén Gloria al Señor Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Y mira como Hablaba Moisés Y de pronto Hemos hecho esto Aquí no hay nadie Para juzgar Que lindo Que el Señor Nos hable Yo siempre digo Que como soy La hija de Dios Yo le digo Señor exhórtame Y cámbiame Y regáñame En lo que esté mal Pero mira Como hablaba Moisés A este llamamiento Era un hombre Que Dios lo usó Para dividir El mar en dos El Señor Lo usó Para que Llevar esas plagas Allí a Egipto El Señor Lo usó Para tantas Tantas cosas Acuérdense Cuando todas esas personas Estaban en el desierto A quien usó Para guiarlos A Moisés Y todavía le dice Que no Que él no puede Mentiroso Satanás Mentiroso Satanás Porque si Podemos Hacer la obra Del Señor Tercero No te niegues Al llamado Si no quieres Que Dios Te reprenda Tal vez Hoy Hay alguna persona Porque somos Muchos Que está diciendo Ahí sentada Esto no es para mí Tanta insistir Mire como insisten En esa iglesia Predicar Para que Hermano Hermana Tú tienes la salvación Tú estás bien Y no te importa No te importa Esa alma La misma familia Y al amigo El jefe Hay dos caminos ¿A dónde se van Los que no tienen Al Señor Al infierno? ¿Te gustaría Que ellos se fueran Al infierno? Yo creo que no Quita todo esto De tu mente Mis preciosos Porque No hay que negarnos En el día de hoy Y yo sé Yo sé Que Dios Va a estar muy contento Porque todos Vamos a salir Todos Tienen De pronto Algunos tienen Fábricas Tienen almacenes Tienen tiendas ¿Cuántas personas Entra a este negocio Tuyo? A diaria Muchísimo ¿Cierto? Pero si tú Hoy que estamos Empezando Nosotros El nuevo año Y tú El Señor Como nos hablaba El año pasado Si tú hubieras Predicado la palabra A esas personitas Que habían Llegado A comprarte algo Pongamos Una persona Diaria Porque entran Veinte Entran treinta Entran cuarenta Trescientos Sesenta y cinco Personas Hubieras ganado Para el Señor Jesús Así que El Señor No está hablando Claro Que el Señor Está hablando A su iglesia Jeremías Uno Siete Nueve Dice Y me dijo Jehová No digas Soy un niño Porque a todo Lo que te envié Irás tú Y dirás Todo lo que te mande No temas Delante de ellos Porque contigo Estoy para librarte Dice Jehová Y extendió Jehová Su mano Y tocó Mi boca Y me dijo Jehová He puesto Mis palabras En tu boca Iglesia De Jesucristo Ningún Niño Que haya acá Joven Abuelito Adulto Nos vamos Nos vamos A negar A lo que el Señor Está hablando Hoy domingo Hoy domingo De pronto A muchos Ya el Señor Les ha revelado Porque el Señor Es hermoso Y a veces Nos revela Cosas que van A venir No te niegues Ninguno Puede negarse En el día De hoy A este llamado ¿Por qué? Porque Dios Nos ama Tanto Que nos reprende Si tú eres Mamá y papá Tú amas A tus hijos Hay momentos En que tenemos Que reprenderlos Y el Señor Dice Yo te hablé Yo te envié Yo te equipé Y tú no estás Haciendo nada Se va a enojar El Señor Contigo Y conmigo Entonces Leamos Éxodo 4 13 16 Y él le dijo Ay Señor Envía Te ruego Por medio Del que debes Enviar Mira esto Dios mío Entonces Jehová Se enojó Contra Moisés Y le dijo No conozco Yo a tu hermano Aarón Levita Y que el que habla Bien Y aquí que él Saldrá a recibirte Y al verte Se alegrará En su corazón Tú hablarás A él Y pondrás En su boca Las palabras Y yo estaré Con tu boca Y con la suya Y os enseñaré Lo que hayáis De hacer Y él hablará Por ti Al pueblo Él te será A ti En lugar De boca Y tú serás Para él En el lugar De Dios No hice El instituto Bíblico Entonces No sé Todas esas Materias Que el Señor Pues enseñó A los alumnos Abuelita Preciosa Estos abuelitos Que son tan lindos Sigan predicando La palabra Del Señor Jóvenes Hermosos Ustedes También tienen La sabiduría De Dios Y todos nosotros Los adultos Tenemos La sabiduría De Dios Segundo Cuando nos resistimos A los planes De Dios Lo único Que lograremos Es que Él nos quebrante Jeremías 1.16 17 Y a causa De toda su maldad Proferiré Mis juicios Contra los que Me dejaron E incensaron A dioses extraños Y a la obra De sus manos Adoraron Tú pues Ciñe tus lomos Levántate Y háblales Todo cuanto te mande No temas Delante de ellos Para que No te haga yo Quebrantar De ellos Delante de ellos La dureza E incredulidad En el corazón En un discípulo Atrae El enojo Del Señor No nos Rehusemos A los planes Del Señor Dios Nos ha hablado Hoy Que tiene Planes Maravillosos Talentos Maravillosos Hay muchos Que no le sirven Al Señor Y hoy Tú te puedes Escudar Con lo siguiente Pero ¿Cómo voy A trabajar Si el Señor Está diciendo Que hagamos algo Si en la iglesia Ya están llenos Los ministerios Hoy el Señor Nos está hablando Es de salir A predicar Las buenas nuevas De salvación Y como Hablaba yo El año pasado Todos estos años Ya tres, cuatro años Que estamos orando Los sábados Hermanos y hermanas Arrepentimiento Predica Arrepentimiento Tú sabes Que es pecado Entonces Predica Predica Que se arrepientan Que salgan De ese pecado Porque los va a llevar ¿A dónde? Al infierno Al infierno Dice la palabra Del Señor Hay que tener fe Y hoy El Espíritu Santo De Dios Va a llenar Tu vida Tu corazón Tu mente De fe No dudes No te quedes Callado Porque eso es lo que El diablo Quiere hacer Y sé Y sé Que de pronto Hay hijos tuyos Porque hay mucha Juventud Perdida Están en homosexualismo El lesbianismo Y tú dices Pero si es que Ya lleva diez años En esto Eso ya no Ya no se puede No Señor Así se puede Salvar a tu hijo Y a tu hija Porque Dios Nunca deja caer La palabra Y el Señor Nos ha llamado Con fines y propósitos Pero también De bendición Sobre bendición Sobre bendición El Señor El Señor Nos ha santificado Es una iglesia Donde el Señor Necesita levantarla Y llevarla Y nosotros Somos la iglesia De Jesucristo Apartados Santificados Y dedicados Para nuestro Señor Jesucristo Cuidado Hermanos Iglesia Esto va para mí También Ya somos apartados Porque el Señor Pagó un precio Muy alto En la Cruz del Calvario No olvides Lo que el Señor Hizo contigo Y conmigo Así que nosotros No debemos estar Escuchando música mundana No tenemos Por qué entrar A sitios Donde entra Cantidad de gente Pecadora No tenemos No tenemos por qué estar En los grupos De las personas Sea en tu trabajo En la universidad Donde solamente Se abre Vulgaridad Nosotros marcamos La diferencia Y tú marcas La diferencia Porque tú eres Luz En medio De las tinieblas Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Aleluya Gracias papito Dios Cuarto Mira con los ojos De la fe Esto también va para mí Todos los días Todos los días Todos los días Con fe Mira con los ojos De la fe Para que tu ministerio Que florezca Número uno Cuando miramos Con los ojos De la fe Nuestro ministerio Esto es para ti Florecerá Tal y como lo vio Jeremías Los frutos Mis preciosos Todo lo que tú Prediques Desde hoy En adelante Lo que decía el Señor No va a caer En la tierra Esa palabra De tu boquita De tu corazón Que la dio Con tanta fe Con tanta fe Así haya sido Una frase Pequeñita Queda sembrada Queda sembrada En el corazón De esta persona Y se va a salvar Se va a salvar Va a cambiar Su vida Y se irá Con nosotros Porque ya pronto Nos vamos a ir Jeremías 1 11 12 La palabra De Jehová Vino a mí Diciendo ¿Qué ves tú Jeremías? Y dije Veo una vara De almendro La vara De almendro Era un árbol Que florecía Cuando estaba En la primavera Pero este árbol De almendro Tenía que siempre Pasar Por el invierno Más tremendo Más tremendo Pero que florecía Florecía Y es lo que hoy El Señor dice Podemos estar pasando Por un invierno Terrible Terrible Que es una situación Que es una prueba Mis preciosos ¿Quién no está En pruebas hoy? Pero hoy el Señor Nos dice Florecerás Florecerás Y saldremos De lo que estemos Viviendo Dice la palabra De Dios Dice Y me dijo Jehová Bien has visto Porque yo apresuro Mi palabra Para ponerla Por obra Tu ministerio Florecerá Como el almendro Si pones en práctica Lo que Dios Planeó Para tu vida Mira lo que Está escrita La palabra Del Señor Es que Es que no la escribimos Nosotros Y me dijo Jehová Bien has visto Porque yo Apresuro Y nosotros Cuando estamos En la presencia De Dios Todos los días El Señor Nos ha dicho Voy a ir Por ti Él ya está Cerca hermanos Y mira Porque le está Escrito Yo apresuro Mi palabra Para ponerla Por obra El Señor Nos está Diciendo Que le apuremos A predicar Su santa Palabra Hagámoslo Iglesia Preciosa Preciosa Porque Es tremendo Cuando el Señor De pronto Nos puede Porque acá También me meto Yo Nos puede decir Tuviste a tu familia Y no Y no dijiste Nada De mí En diciembre Cuántas Personas Que hay aquí Cuántas Fueron A la casa De sus familiares Cuántas Y los familiares Pues No cristianos Y acaso Esto es para Cuestionarse uno mismo Porque es el Espíritu Santo De Dios ¿Acaso tú Abriste la boca Para decir Quiero hablar Un momentico Con todo Porque ustedes saben Que la unción Del Espíritu Está sobre nosotros Así que uno No va a ir a pelear Pero cuando el Señor Te toma ¿Cuántos dijeron Mira yo vengo En el nombre del Señor A decirles que salgan De esto De estos vicios De esto La palabra de Dios Dice esto Porque no reciben Hoy al Señor Jesús Pero el Señor Te estaba viendo ¿Qué hiciste? Participaste De todo lo que no era Del Señor Y saliste ¿Ganaste a tu familia? No Y ese era el compromiso De ganar nuestra familia En diciembre Que es donde se aprovecha Para estar Con todas Las familias Iglesia No esperemos A que Dios Te llame O me llame Y diga Por culpa tuya Se perdieron Tus primos Tus abuelitos Tus hijos Tus hijos Se perdieron Mil almas Tú Me darás cuenta Porque yo Te llamé Te escogí Te equipé Y tú No quisiste Hacer La obra Por tu culpa Tu familia Se ha perdido Es tiempo Es tiempo Es tiempo iglesia Que nosotros Recapistemos Hoy Le digamos Al Señor Que nos perdone Pero mira esta palabra Que hoy el Señor Te da Por eso es que te digo Que Dios es lindo Y el Dios te ama Y el diablo No puede decirte Que no prediques El diablo No puede callarte No te va a callar Dice Josué 1.5 Nadie te podrá Hacer frente En todos Los días De tu vida Como estuve Con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te Desampararé Bendito Sea el Señor Tú no estás sola Ni tú vas a ir Solo Hermana Quita ese miedo Quita ese temor Y hoy se va En el nombre De Cristo Jesús De nuestras vidas Esa incredulidad Esa duda ¿Será que yo puedo? ¿Será que yo no puedo? Claro que si puedes El diablo Quiere que tú Te calles Y que yo me calle Que no prediquemos La palabra Eso quiere El enemigo Mira como está usando A cantidad de personas Si hablamos de Colombia Hablemos del gobierno Terrible ¿Qué quieren estos hombres Y mujeres? Callarnos ¿Para qué? Para que toda la gente Se pierda Pero no hermanos Hoy el Señor Te dice Que tu vida Está y estará Guardada Por Él Estará segura Estará ungida Por la palabra Del Señor Hoy has venido Con hambre Yo también Por eso venimos A la iglesia Porque tenemos Hambre de la palabra Del Señor Porque tenemos Sé Y porque queremos Que Dios Que Dios nos hable Ministre nuestro corazón No saque esa tristeza Con lo que hemos venido Pero cuando la sacan En medio de la adoración Por eso es que El pastor dice Nunca lleguen tarde Porque en la alabanza En la adoración Es donde tú Dejas a los pies Del Señor Toda tu tristeza Tantos problemas Tu enfermedad Todas esas cosas Y en la alabanza Cuando están ministrando Es que no son Los jóvenes Ellos saben Ellos mismos saben Dicen Señor Yo me hago detrás Tú eres el que vas A estar usando Estos instrumentos Ahí es donde El Señor Te llena Del dulce espíritu Del Señor Amén Y dice el Señor Yo estaré Siempre contigo No vas a estar sola Ni vas a estar solo Y lo último Echa todo temor De tu vida Y verás la gloria De Dios En tu ministerio Jeremías 1, 8, 9 No temas Delante de ellos Coloca ahí Ahí era para los discípulos Pero si no me escuchan ellos Mucho menos Me va a escuchar Faraón Y hoy el Señor Te dice Hoy el Señor Nos dice a todos No temas Delante de tu familia De tus amigos De tus compañeros Del tío De tu esposa O de tu esposo A que va Solamente a pasarla bien Pero hablas de Dios Les dice Les exhorta Que eso está mal No No temas Delante de ellos Porque contigo estoy Para librarte Dice Jehová Y extendió Jehová su mano Y tocó mi boca Y me dijo Jehová He aquí He puesto Mis palabras En tu boca Gracias Señor Gracias Señor Porque en este momento El Señor está quitando Todo temor Todo temor Hoy se va Si tú has sentido temor ¿Quién no somos humanos? El único santo Santo es el Señor Así que tú tienes Poder en tu boca Cuidado porque la boca El Señor no la ha dado Es para bendecir Hay mamás Que maldicen a sus hijos Hay mamás Que profilen palabras Sobre sus hijos Usted le va a ir mal Allá usted Usted no puede Mentiroso Satanás No digas estas cosas Tu boquita Mi boca Esta es para bendecir Amén Amén Entonces tenemos Que quitar Todo temor Porque Dios 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 Nos levantará Ustedes no se imaginan Cómo Y tú vas a decir Dios mío Pude hacerlo Claro que sí Tú vas a ayudar A salvar Todas estas almas Que se están perdiendo Todos estos niños Y dice el Señor Que el tiempo Es corto Dice el Señor Que si no nos hemos dado cuenta Que el cambio climático Ha cambiado Por todo el mundo Cuando en un enero Llovía Nunca Ahora todos los días Se ha inundado Se ha deslizado la tierra Ya hay hambre Hay en partes Que ya no están Los fríjoles Los garbanzos Y habían cristianos Que no creían Cuando el Señor Nos habló el año pasado Ahorren Guarden Y el Señor Por eso dice Que Él 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 nos está afanando Y hoy vamos a hacer Caso de esto Yo quiero que cierres Tus ojos ahí Con reverencia Porque es Dios El que está hablando Y vamos a sellar Esta palabra En nuestras vidas Y tú hermano Vas a creer En la palabra Del Señor Hermana Joven Esto es para todos El Señor Te va a levantar Grandemente Porque nosotros Sabemos que Dios Murió en la cruz Por nosotros Y nos dio Cosa maravillosa Hermanos No hay nada Nada Ni el dinero Ni el oro En este mundo Que pueda comprarnos Pero Dios Si nos compró Con un precio Grandísimo Harás tú mismo Cosas que te vas A asombrar Recíbelo 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 Porque el Señor Te va a usar Para sanar También Para levantar Para restaurar No te fijes En lo que dejaste Mira más bien En lo que ganaste Y demos gracias Al Señor Señor yo te pido Que toda la iglesia Señor Hoy Señor Hoy haya abierto Sus oídos Señor Que su corazón Como tú dices Lo que me importa No me interesa Si no has estudiado Si no eres bachiller Lo que me interesa Son corazones Dispuestos Dice el Señor Dice el Señor Y nadie te va a impedir Que sirvas Dice el Señor Jesús Él nos dará La victoria Él te dará La victoria Allí donde tú Vas a predicar Apártate iglesia Hoy dice el Señor Apártate iglesia Del pecado De la mundalidad Porque tú Eres luz En medio de este mundo Mantén tu vida Libre De temor De miedo Y pídele al Señor Ahí sentadito Y sentadita Que te llene De fe De fe De poder Porque es nuestra Responsabilidad Iglesia Hoy Que prediquemos La palabra Del Señor La palabra Del Señor Y vamos a usar Esos talentos Para la gloria Y honra Del Señor Y le pido A papito Dios Que te use Con poder Dentro de ocho días Que vas a estar aquí Estarás Arrodillándote Y dándole Las gracias Al Señor La gloria Y la honra Porque lo que viene En esta semana Para ti Son cosas Grandes Y poderosas Nunca olvides Que somos Más que victoriosos En Cristo Jesús Cuántos se levantan A aplaudirle Al Señor Al Todopoderoso Al Rey de Reyes Y al Señor De Señores Y en este momento Tú vas a adorarlo Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Es lo más hermoso Cantar Y estar en la alabanza Del Señor Iglesia de Jesucristo Les amo Con todo mi corazón Y hoy pido al Señor Que coloque las personas Delante de nosotros Para que las ganemos Para Cristo Jesús Dios les bendiga Se parte de nuestra Iglesia Digital Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com En Facebook y Youtube Encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB En Instagram y Twitter Como Arroba Filadelfia JB 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 Filadelfia JB